¿Qué han tenido estos jóvenes? ¿Qué han tenido estos jóvenes? Se tiene conocimiento de que el 30% de las detenciones es de menores de edad, estamos hablando de 85 menores varones y 15 menores mujeres, esto es importante hacer el llamado a los padres de familia en el sentido de que estén vigilantes por sus hijos, asimismo si ven conductas inapropiadas es importante llamar, denunciar. Gracias. 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 Gracias.